Amigos de Noticel, ha estado pasando hoy una débil onda tropical, la cual ha aumentado la actividad de lluvia, sobre todo en regiones del interior norte, sur y oeste de Puerto Rico, las cuales han estado dejando cantidades de lluvia entre 1 a 3 pulgadas y media. En el municipio de Ponce y Adjuntas se han estado reportando cantidades más altas, lo que ha dado paso a inundaciones y crecidas de ríos. Así que, por favor, tenga precaución. Esto apenas es el principio de un periodo de humedad que estará desarrollándose a través de la región de Puerto Rico, la República Dominicana y la zona de las Islas Vírgenes, a consecuencia de una vaguada muy activa que va a dejar una banda de humedad significativa sobre nuestra región y que va a alar humedad desde la zona ecuatorial hasta el área de Puerto Rico y de ahí hasta la baja presión atmosférica que se forme cerca de las Bahamas. Este patrón puede perdurar hasta el lunes o martes y las probabilidades de lluvia se pueden mantener altas hasta el miércoles o jueves. Así que hay que estar muy atentos a las condiciones del tiempo. Ya el Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico efectivo desde mañana viernes en la tarde hasta el lunes en la tarde, con la expectativa de que las acumulaciones de lluvia en ese periodo de 72 horas puedan estar entre 3 a 6 pulgadas y cantidades más altas. Esto puede resultar en un evento de inundaciones, de derrumbes y por eso en cualquier actividad, si usted vive en una zona de alto riesgo de inundaciones o derrumbe, debe estar bien atento a cómo está respondiendo su sector a la lluvia, sobre todo ríos, quebradas y los caminos por donde usted vaya a transitar durante el fin de semana. Así que esté tranquilo, pero sobre todo bien preparado ante interrupciones del servicio eléctrico o cualquier situación que pueda ocurrir en su comunidad. Así que manténgase al tanto de los boletines meteorológicos a través de Noticel. Esta es su meteoróloga, Ada Monzón, para Noticel.